Capítulo 22 Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos, y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus aetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios, sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán, y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga a mis agravios, y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos, y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey, y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Capítulo 23 Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Más los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de hasta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de éste, Eleazar, hijo de Dodo, a Oita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de éste fue Sama, hijo de Aje, a Aradita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron, y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los treinta. Este alzó su lanza contra trescientos a quienes mató, y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los treinta. Y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Después Benahía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, decapse él. Este mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benahía, hijo de Joyada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Azael, hermano de Joab, fue de los treinta. El Anán, hijo de Dodo, de Belén, Sama, Arodita, Elika, Arodita, El Espaltita, Ia, hijo de Ikes, Tecoita, Abieser, Anadotita, Mebunay, Usatita, Salmón, Aohita, Maharay, Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itay, hijo de Ribay, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benahía, Piratonita, Iday, del Arroyo de Gaas, Abialbón, Arbatita, Asmavet, Barumita, Eliaba, Saal, Bonita, Jonatán, de los hijos de Hasén, Sama, Ararita, Aiam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Asbay, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esray, Carmelita, Paray, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharay, Beherotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Garet, Itrita, Uriah, Ceteo, 37 por todos. Capítulo 24 Volvó a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese, Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beherzeba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Hazer. Después fueron a Galahad, y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán, y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los Ebeos y de los Cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beherzeba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá quinientos mil hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová, Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, Ve, iré a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pesgada David, y se lo hizo saber, y le dijo, ¿Quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra? O que huyas tres meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? O que tres días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beersheba setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, Va hasta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por cincuenta ciclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel.